1, 2, 3, 4 me tengo que cambiar por el bloqueador todo eso, entonces sí, grabé tantito ayer porque me llegó un paquete, entonces voy a poner ese clip ahorita ok, no voy a empezar el problema esta mañana de que creo que tengo que explicar esto me voy a pintar, entonces por eso traigo estos clips, pero no voy a empezar lo de esta mañana porque hoy no voy a hacer nada, nada más me estoy pintando por diversión, y mañana voy a ir a la playa, entonces por eso voy a hacer el vlog de mañana pero me llegó un paquete y estoy muy emocionada estoy muy emocionada, entonces dije pues no voy a abrir con el vlog y ya continúo el vlog mañana necesito tijeras, ok, en lo que lo abro, voy a darles un update en mi vida, hoy es junio 25 viernes, y el próximo jueves, o sea julio 1, me voy a ir a Nueva York no les había dicho pero me voy a ir a viaje con mi mejor amiga entonces voy a vlogear todos los días entonces voy a subir todos esos vlogs cuando regrese pero si quieren ver el ok pero si quieren ver todo el contenido de Nueva York así en lo que estoy en el viaje o sea antes de todos los vlogs se pueden seguir en Instagram y en TikTok voy a subir demasiadas cosas ok, ahora lo que pedí pensé que era otro que pedí dos libros y pensé que me iba a llegar uno antes que el otro pero no, me llegó el que pensé que iba a llegar después estoy demasiado emocionada por un libro últimamente he empezado a leer mucho más casi siempre los descargo en mi iPad pero quería comprar estos dos ok vi muchísimo este libro en mi TikTok y dije lo tengo que comprar lo tengo que comprar se llama A Thousand Boy Kisses por Tilly Cole estoy muy emocionada y no manches ok pensé que era el otro ok el otro debe llegar mañana pasado ok lo veo mañana en el vlog ok me terminó gustando mucho más mi maquillaje lo que pensé lo empecé a hacer de que sin ningún plan y me quedó muy bien y nadie me lo va a ver porque no voy a salir de mi casa yay eso es lo que pasa cuando te pintas cuando estás aburrida pero sí me gustó mucho ahora sí al vlog de mañana hoy me voy a llevar a la playa mi traje de baño favorito actualmente lo compré hace que dos años este traje de baño de H&M verde hasta la parte de abajo normal y la parte de arriba es tipo así cruzada y luego nada más me voy a poner esta blusa de American Eagle y unos shorts de American Eagle entonces me voy a cambiar y me tengo que poner bloqueador y todo eso entonces estoy muy emocionada por ir a la playa tengo desde como octubre que no voy a la playa entonces estoy muy emocionada ¿qué digo? ¿me vas a saludar? esto es Dani mi prima hola no creo que nos vayamos a escuchar por el viento ¿no? hola síganla en Instagram aquí voy a poner Daniela Morales y soy vlogger también y en TikTok es famosa en TikTok a veces sí es famosa en TikTok mi pelo es un desastre ignórenlo está todo húmedo de playa y así recuerdo que regresaba a mi casa son las 9 y media de la noche había un tráfico horrible para salir a la playa pero llegué me dio otro paquete y si vieron el paquete que me dio ayer pueden adivinar qué es es otro libro este es el libro que pensé que iba a llegar antes este es Ugly Love por Colleen Hoover si les interesa un review están un review estoy muy emocionada tengo dos libros nuevos estoy muy emocionada he visto muchas cosas buenas de estos dos libros en TikTok entonces tengo mis esperanzas muy altas pero sí ok creo que aquí voy a acabar el vlog porque ya no voy a hacer nada más que cenar no quiero ir a bañar estoy súper enarenada entonces creo que aquí voy a acabar el vlog si son nuevos suscríbanse síganme en mi Instagram y en TikTok porque voy a subir muchísimo contenido de mi viaje a Nueva York y el próximo vlog va a ser yo empacando para el viaje y ya regresando voy a a ¿cómo se llama? a editar todos mis vlogs del viaje entonces voy a tener contenido muy padre estas próximas semanas para que se suscriban y no se lo pierdan los veo la próxima semana bye 1 2 3 fuck it 2 3 5 6 6 6 6 7 8 8 9 9 9 10 13